Ya que estamos en la etapa final del año escolar, el Ministerio de Educación y Ciencias recuerda que está prohibido negarle el derecho a rendir un examen a un estudiante que esté atrasado en el pago de la cuota. Señalaron que todas las instituciones educativas privadas y subvencionadas deben respetar lo dispuesto en la Ley 5738 a fin de garantizar el derecho a la educación a los estudiantes. En caso de mora en la cuota mensual, los colegios y escuelas del sector privado tienen prohibido denegar el derecho a rendir exámenes ya sean parciales o finales. Asimismo, tampoco pueden retener las libretas de calificaciones además de hacer público el estado de cuenta de los aranceles. Claramente se prohíbe que puedan afectar el acceso oportuno a la educación. El MEC insta a realizar las denuncias en caso de tomar conocimiento sobre este tipo de situaciones en escuelas y colegios del sector privado, ya sea ante la supervisión, la dirección departamental, la dirección de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia o a la dirección general de nivel educativo. Estamos finalizando el año y tenemos ya denuncias, por eso nosotros llamamos a toda la comunidad educativa y recordamos la existencia de la Ley 5738, que nos habla un poco de la prohibición de negar los exámenes y de retener también las libretas porque ahora vamos por los exámenes, posteriormente después vamos por la entrega de libreta. Recordarle a la comunidad educativa, a los padres sobre todo también, de que si están adeudando vayan a la parte administrativa, hagan como un compromiso de pago a fin de evitar estos hechos en donde no se le pueda, o sea, se le tenga que denegar los exámenes y también a las instituciones educativas o a los directores en estos casos recordar la vigencia de esta ley.